Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal CryptoNomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de PolyTrade Este es un proyecto de origen indio, o bueno, tiene una gran participación de personas de la India Como ya muchos de ustedes deben saber, la India es uno de los países donde hay mejor desarrollo de software Son grandes desarrolladores de software y están en este momento liderando proyectos tecnológicos bastante atractivos Este proyecto tiene una connotación que llamó poderosamente mi atención por el hecho de aprovechar algo que ya está en el mercado Y es lo que ya muchos de ustedes de pronto han conocido por el nombre de, o la categoría de Factoring Factoring es que, digamos, hay empresas que a veces por condiciones del mercado Sus clientes le pagan a 30 días las facturas, a 60 días, a 120 y hasta 180 días Entonces estas facturas se convierten en una especie de colateral o de soporte, garantía Para respaldar compras o inversiones Digamos que en el sector financiero tradicional, las empresas que hacen Factoring El Factoring es comprarle a estas empresas esas facturas que tienen en estado de stand-by, por decirlo de alguna manera O sea, que se las van a recibir el pago a esa factura en 30 días, 60, 90, 120 y hasta 180 días Esto hace que las empresas se queden sin liquidez, que no tengan músculo para seguir operando Y por eso se creó esa figura del Factoring mal creada por el sistema financiero tradicional Que lo que hace es estafar prácticamente a los pobres empresarios que tienen que pagar enormes fees Por vender sus facturas a estas empresas que compran las facturas por pagar Con porcentajes de entre el 10 y hasta el 15% por la compra de la factura Entonces supongamos que usted tiene una factura de 50 mil dólares y le cobran 5 mil dólares por comprársela Y eso es enorme los costos Entonces este proyecto PoliTrade viene como una alternativa real a esta situación En la que se ven involucrados muchas empresas de mediano y bajo perfil hasta las pymes Que a veces no tienen como convertir esas facturas por cobrar en liquidez Entonces aquí viene este proyecto PoliTrade que ya fue premiado como la mejor institución financiera del año Por el gobierno de Hamarashtra en la India Entonces básicamente esto es lo que hace PoliTrade Trae activos del mundo real seguros y respaldados por seguros o pólizas de seguro al mundo criptográfico Brindando a los prestatarios del mundo real acceso a bajo interés Y financiamiento rápido para liberar capital de trabajo crítico aprovechando los prestamistas criptográficos Entonces aquí lo que se hace es armar una piscina, un pool de liquidez Entre todos los que queremos colocar nuestro dinero a trabajar Ese pool lo que hace es comprar estas facturas Y cobrar un pequeño fin no tan escandaloso como lo hace el sistema financiero tradicional De entre un 10 y un 15% por la compra de una factura Pero pues se tiene una garantía real del mundo real De productos, servicios, bienes Que se están intercambiando en el mercado normal Entonces esto para un inversor tradicional puede ser atractivo Porque de esta manera sabe que Sus recursos están entrando a un pool de liquidez Para el financiamiento de estas, o mejor el financiamiento no Sino la compra de estas carteras o estas facturas por cobrar Que pues es un activo financiero bastante sólido y serio Digamos que el escenario de riesgo es muy bajo Porque las compañías tienen que destinar de su capital Un porcentaje para el pago de esas facturas que ya están Prácticamente autorizadas o expedidas Eso es como cuando nosotros giramos un cheque Y la cuenta tiene un seguro de depósito Y va a garantizar que el pago de ese cheque que yo giré Se realice o se efectúe A menos de que pues ya yo le ponga una orden de no pago o algo así Entonces el riesgo realmente existe Claro, pero ya es muy bajo Y es manejado a través de pólizas de seguro Entonces es un excelente vehículo Para traer situaciones reales del mundo real Valga la redundancia A la blockchain y brindar servicios sobre ella Que esto me parece genial Porque es una necesidad bastante grande Del sector comercial, industrial, manufacturero Todos los sectores tienen estos problemas de liquidez Y entrar con un proyecto como este A ofrecer liquidez Entonces teniendo como colateral las facturas por pagar Pues está genial Entonces aquí la financiación de facturas del mundo real Lo que ya les estaba diciendo hace un momento Funciona en DeFi Como una infraestructura financiera sin fronteras Que brinda a los criptoinversionistas Acciones o activos del mundo real Cuentas por cobrar Miren que esto está bien interesante Y ya había salido el año pasado Dentro de las parachains de Polygon Porque esta plataforma funciona sobre Polygon Y también utiliza smart contracts Basados en la blockchain Y en la Ethereum virtual machine De Ethereum valga la redundancia Entonces aquí se está aprovechando Un grupo de liquidez criptográfica Ofreciendo inversiones seguras Respaldadas por seguros a criptoinversores Y este es básicamente el 1, 2, 3 O sea Pagos oportunos a los vendedores Facilidad de crédito simplificada a los compradores Pagos de intereses a inversores criptográficos Con inversiones aseguradas Con pólizas de seguro Y activos del mundo real Las facturas son un activo del mundo real Del mundo comercial real Entonces Polytrade cierra las brechas En el financiamiento tradicional De cuentas por cobrar Al acceder a liquidez criptográfica Sin explotar Obviamente al afectado directo De todo el ecosistema Que es el empresario Que tiene que vender su producto Y admitir un pago a 30, 60, 90, 120 o 180 días Que son quienes realmente se impactan Con esta modalidad Entonces esto básicamente es financiar Las cuentas por cobrar O las facturas que están por cobrar Y este es el resumen de cómo funciona Aquí vemos que Polytrade permite hacer como La relación o la sinergia completa Entre las facturas Que el vendedor Ya entrega su producto Pero le dicen Le puedo pagar a 30 días, 60 días El igual tiene esta factura Pero está teniendo un problema de liquidez Esa factura entra aquí en Polytrade Gracias a la liquidez Que están ofreciendo Todos estos proveedores de liquidez Se hace esta transacción Del interés más el coin del trade O de Polytrade Y esto se convierte a stablecoin Y esta stablecoin es la que se le ofrece A este vendedor Para que tenga liquidez Y pueda seguir operando Obvio, cobrándole un pequeño fee Pero ya no es tan agresivo Ni tan aprovechado Aprovechado como lo están haciendo Las empresas que hacen factoring Que ustedes lo pueden ver en sus países Están cobrando entre un 8 y un 15% En el mejor de los casos Entonces hay unos beneficios claves Bajo costo para mayor liquidez Para las pymes Sin restricciones de tamaño Aquí no Digamos que otro problema grande Que ha existido con el factoring Es que ellos dicen Solo compro cierto tipo de facturas Y dentro de cierto tipo de rango De valor de factura Entonces no es para todo el mundo El servicio Y entre más alta sea la factura Mayor es el fee que ellos cobran Entonces aquí para los vendedores No van a tener restricciones En el tamaño de las facturas A diferencia de las opciones De financiación tradicional La plataforma puede financiar Incluso facturas pequeñas Montos pequeños Financiamiento a bajo costo Un costo justo Que es lo más importante Minimizar el costo de financiamiento Eliminando intermediarios en la cadena Respuesta rápida La compra de cartera A veces puede tardar 30, 40 días En los que una pyme Se queda sin liquidez Para seguir operando ¿Cómo sigue operando Si no tiene capital? Entonces respuesta rápida Y para los inversores Facilidad de acceso A la financiación comercial Monetizar líneas de crédito Inactivas Que están ahí O sea es un nicho De mercado Que solo está siendo atacado Por las empresas Que ofrecen servicios De factoring Y mediante una plataforma segura Basada en blockchain Y que aparte de eso Se cubre con pólizas de seguro Este es el equipo Desarrollador del proyecto Si ustedes lo ven Pues son Son apellidos De la India Casi todos Ya también se ven aquí Los asesores Y los inversores Entonces Nada Este es un proyecto Que tiene todo el respaldo De Polygon De Rock Capital Son como los que conozco acá Y HG Ventures De resto Si no No los había visto Ni los había escuchado Pero A AU21 Capital Que están todos Aquí si ya hay otros Rock Capital Ethereum Design Capital Master Ventures Estos ya son más conocidos O sea En la primera página Están los conocidos Y en la segunda No tanto Y pues Ya este proyecto Ha sido Catalogado Y premiado Dentro de Yahoo Finance Cointelegraph Y pues es un proyecto Que realmente vale la pena Aquí en India Today También Ya recibió el premio Del Del distrito Donde fue lanzado Aquí hay algunas asociaciones Con las que ya Se encuentra Redacción directa El token Ya está disponible En Gate.io Y en Chilink El oráculo Se le dio inicio Al proyecto Dentro de Polycastarter Entonces Pues Ya Ya No es un proyecto Que esté En fase Apenas De De Implementación Ya está Ejecutándose Y todos los contratos Los smart contracts O contratos inteligentes Están siendo auditados Por Inmutebytes Que pues lo que hace Básicamente Es validar Que los contratos No tengan huecos De seguridad Que no sean Fáciles De Perdón De suplantar O alterar Que las facturas Tengan Pues Los debidos Procesos Para ser Ejecutadas A la hora De que cumplan Los plazos De pago Y ya Entonces Aquí vienen Las 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 Preguntas Y respuestas Que pues Ya Creo que En la introducción Cubrimos esto Que Porque se necesita La financiación De facturas Porque a veces El mercado Y más Como hemos estado En dos años Muy difíciles Para las pymes O empresas Pequeñas Les ha tocado Adaptarse A las situaciones Del mercado Y a veces Los clientes Les dicen Solo le puedo pagar A 30 días 60 días Y Pues De eso a nada Las pymes Y los empresarios Deciden pues Tomar el riesgo Y seguir Aquí están como Las Partes Involucradas En el acuerdo Financiero Se explican Las definiciones De los términos La terminología Porque La blockchain Lo hace mucho Más seguro Si Se está utilizando El token ERC20 Para Los smart contracts Y funciona También Sobre La Blockchain De Polygon Y ya Eso es Básicamente Aquí Ustedes Pueden ver El kit De medios Pueden ver El White Paper Entonces Es un proyecto Que tiene Los ingredientes Que a mí Me llaman La atención Porque es un Vienen a resolver Un problema De la vida real Una necesidad real Entonces aquí Se puede ver Como todo El 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 Abstract De lo que Viene a ser El proyecto La Utilidad Del token Y Ya aquí Arriba Podemos Entrar a la Plataforma Crear nuestra Cuenta Si Ustedes Entren aquí En la aplicación En Polytrade Punto App Aquí Ustedes Ya pueden Empezar A dejar En staking Su USDC Simplemente Colocan Su Correo Electrónico Y Ya Están Adentro Luego Hacen Un Proceso Del KY KYC O sea Conoce A tu cliente Suben Sus documentos Un Comprobante De domicilio La Plataforma Se toma Entre 24 y 48 Horas Para Terminar El Proceso De Validación De Identidad Del Inversor Y Ya Una Vez Que Está Validada Su Identidad Ya Puede Empezar A Hacer El Staking Yo Ya Tengo Un 24 Horas Realizando El Proceso De Conoce A Tu Cliente Tan Pronto Lo Termine Y Pueda Hacer Una Inversionaria Otro Video Mostrando Ya El Staking Para Ver Todas Funcionalidades A Todos Ustedes Muchas Gracias Por Su Atención Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos T Gracias.